Atención con este dato, para los seguidores de Campeones, quienes están interesados en los dos libros que Editorial Campeones ha llevado adelante en los últimos meses, tanto Reuteman Eterno como Mouras, Príncipe del TC, a partir de ahora están disponibles en los kioscos del interior del país, están llegando en estas horas, en estos días, avisale, pedíselo a tu kiosquero amigo, podés tener en el kiosco de la esquina el libro, más allá de poder, ambos libros, más allá de poder a través del eShop de Campeones contar con esta posibilidad, pero mucho más cerca de la gente y este es el propósito. Bosco, ibas a decir. Sí, lo que recién hablábamos fuera del micrófono, terminaron con el Jesús en la boca, digo, la serie, por la temperatura de aceite que tenían. De hecho, había roto el motor Ciantini, me imagino lo que hubiera sido. Sí, la última vuelta ni les quise decir por radio al equipo, terminada la carrera, la serie sí les comuniqué, y bueno, lo paré por la duda, después hablaron, mientras yo iba con el envión, hablaron con Ezequiel, el motorista, y me dijo, no, no, mientras tuviera presión, lo puse en marcha y llegué a boxes. Obviamente, después de eso, sí, vimos que el revés estaba totalmente tapado, a propósito, la boca de entrada muy finita, y bueno, una vez que el motor estuvo frío, lo pusimos en marcha, estaba todo perfecto, liberamos, abrimos bastante para no correr ningún riesgo en la final, y bueno, por suerte no pasó nada, pero, si vos ves la nota después de la serie, estaba contento, pero con la cabeza puesta en eso, que no me dejaba tranquilo, por suerte no pasó nada. A ver, vemos la final, esto pasaba ayer en Rafaela, enorme concurrencia, cerca de 35.000 personas. Y bueno, ahí estaba con Rossi largando por el lado externo, detrás Valentina Aguirre, que se sabía tenía un auto fuerte, rápido, como para intentar seguir al ritmo, no le aflojó la presión en ningún momento, ya de arranque, era así la cosa, ¿no? Sí, sí, Matías me sacó cortito, lo dijo antes de largar, y bueno, así lo hizo, las vueltas que estuvo atrás mío, siempre grande se veía el auto por el espejo, pero bueno, tampoco veo, no tuve una clara posibilidad de desoperarme en las vueltas que estuvo atrás mío, después vi por el espejo que tuve una pasada de largo en la Chicana 1, y bueno, cuando quedó Valentina atrás mío, obviamente que era difícil, porque sabía el potencial que Valentín tenía, somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y bueno, cada uno obviamente tiene acceso a los datos y a las cámaras de uno y otro, y bueno, yo había estudiado bastante, sabía que tenía un auto similar al de él, así que bueno, me defendí a fondo, tratando de estar concentrado, como dijimos al principio, de no cometer ningún exceso en ninguna Chicana, de estar bien concentrado a la hora de traccionar, y bueno, por suerte, Valentín con gran ritmo me apretó, pero lo pude contener y bueno, llevaron la victoria. Varios momentos claves de la carrera, la pasadita, el desliz de Matías Rossi, donde pierde el segundo puesto, el abandono de Jonathan Cartellano. El tercero también, porque a Rossi le cuesta recuperarse, porque no lo puede superar rápidamente a Masacane, pierde la posición en aquel momento. Masacane que fue perdiendo después, la fila india fue perdiendo hasta caer al décimo lugar. Corrió bien Ledesma, hizo una muy buena carrera final en Mar Platense para terminar quinto, detrás de Werner, con un cuarto puesto, el mejor Ford, pero se sabe, para Ford no es el mejor escenario. Ya vamos a ir al tema técnico. Linda carrera de Jacos, ganó seis lugares para terminar octavo. Bueno, y grandes avances de Lambiris, que avanzó 26 puestos para terminar en lugar 19, y 30 lugares de Ciantini para terminar 20. Lo de Juan Martín Truco, que entre Landa y el propio Ledesma, estuvieron así, podía ser para cualquiera, porque vinieron peleando continuamente la posición. Mirá, ahí está cuando se pasa Landa, la segunda vez que se pasa, y finalmente Truco lo termina superando a Landa. Landa, no obstante eso, termina siendo el mejor Torino, el séptimo lugar por delante de Andy Jacos, que corrió muy bien para terminar octavo, noveno Todino, y décimo terminó Quijada. Muy buena performance de los dos autos que representan a Toyota. Yo creo que allí apareció la dimensión de esos autos. Trece Arduzo termina siendo el regreso a la marca Chevrolet del piloto Santa Fecino, de las parejas que corrían en su provincia. Ahí vimos cuando abandonaba Santero, otro de los protagonistas del campeonato, ¿no? Así es. Por un neumático. Los que estaban adelante en el campeonato, todos complicados. Bueno, loco festejo, justificado por suero, por cierto. Sí, lindo momento de, bueno, después que ganás, que, bueno, te piden que hagan los trompos y la llegada a los boxes con todos los mecánicos, el 1 o 2 del equipo, con la presencia de Gustavo Lema. Muy feliz, con mi hermano también. Bueno, nada, una alegría muy linda. Es un momento muy lindo de poder verlo. ¿Cómo era con Valentín Aguirre atrás? Compañero de equipo, pero defensor de sus intereses, por supuesto. Él con Dodge, vos con Chevrolet. Sí, no, no. Valentín es un gran piloto, lo sabe todo el mundo, lo veo yo dentro del equipo. Tiene una gran capacidad conductiva y, bueno, contaba con un medio mecánico igual al mío, entonces sabía que, ante la mínima chance, íbamos a tener que pelear de igual a igual. Fuimos muy parecidos. Hablábamos después del podio que traccionaba muy iguales, frenaba muy iguales, teníamos la misma velocidad final, así que, bueno, esa mínima diferencia de 6, 7 décimas que le logré hacer en un momento lo pude mantener y, bueno, bancármela bien concentrado hasta llegar al final. Qué precisa tiene que ser siempre la maniobra en la Chicana 2, ¿no? Estaba viendo la final ahí, tocaste la tierra varias veces, pero justito. Sí, la realidad es que estábamos muy descargados durante todo el fin de semana y el punto clave al estar descargado es la Chicana 2. La Chicana 1 y 3 son realmente más lentas que la 2, entonces ahí frenaba bien, hacía tranquilo la maniobra, aceleraba ya derecho y tenía buena tracción. La Chicana 2, al tener poca carga me costaba mucho más y por ahí era el punto donde Valentín estaba un poquito mejor que yo y yo contrarrestaba en el resto. Esto era un alto valor emotivo tuvo para todo el equipo, ¿no? El triunfo tuyo, lo de Valentín también, Gustavo Olema muy, pero muy emocionado. Sí, lamentablemente durante la semana el equipo sufrió una pérdida importantísima, un hermano de la vida de Gustavo, el Tano Sechi, a quien obviamente le dedicamos este triunfo, este 1-2 con Valentín. Y bueno, nada, una pena enorme la pérdida del Tano por lo que significaba en el equipo, en la vida de Gustavo y en la vida de todo el JP, de todos los integrantes, estábamos todos muy movilizados por esto. Pero bueno, como lo dijo Gustavo, entendemos que él desde donde estuvo guió a que el equipo vuelva a tener un 1-2 y bueno, yo feliz de regalarle una alegría al equipo a Gustavo en este momento tan difícil que nos tocó vivir. Sí, se notaba una carga emotiva distinta a cualquier otra carrera y el 1-2 naturalmente fue para ello rendir un homenaje, ¿no? A ver, de la manera de Vega, que Vega es la línea de filtros más completa del mercado, ahora el filtro es Vega, presentamos el momento fuerte que hemos analizado junto a la producción, la maniobra sin filtro Vega es esta. Hubo muchas recuperaciones de atrás, lindas peleas, quizás no tan adelante, pero esta duró media vuelta, ¿no? Vuelta 18, luchaban Facundo Arduzzo y Caíto Rizzati por el puesto 13, pero sin embargo, fíjense, lo que elaboraron durante más de media vuelta ambos. Te lo dije ayer en la transmisión, Jorge, como que la disfruté viendo el profesionalismo de media vuelta a la par saliendo de una chicana y terminándola y definiéndola a la otra. Dos grandes pilotos, ¿eh? O sea, Caíto merece realmente vivir de esto. Muy profesionales y muy respetuosos del otro, Alberto, ¿no? Porque, fíjate cómo se pelea, pero sigue con mucha lealtad. Es clásico de Facundo y de Caíto también. ¿Cuánto, Jorge? ¿Cuánto, Alberto? ¿270? ¿Vos, Santiago, cuánto van ahí? ¿Cuánto van? Sí, no, no, más, más, seguramente debemos superar los 280 kilómetros, aparte los dos autos, si bien no iban uno atrás del otro, yendo a la par también agarrá su opción, así que, bueno, nada, no lo había visto. Felicitaciones, obviamente, para ambos y lindo el respeto para correr y nada menos que en Rafaela. El primer curvón es tremendamente difícil. Vas a fondo, tenés que por un momento soltar el volante para pasar el cambio y un mínimo roce ahí, los dos pueden terminar contra la pared, así que, muy lindo. Qué valor lo de Canapino, ¿no? 100 kilómetros, 90 kilómetros más que esto, que son velocidades extremas, yo digo que la gente va a Rafaela porque el 99% de los mortales no andan a 280 kilómetros, 290, 270. Ustedes sí, entonces hay un grado de admiración a lo que ustedes hacen, pero de Canapino ya extraterrestre, él y todos los locos que andan alrededor. Supera cualquier cosa que podamos decir. ¿Qué es yo? Yo me podría hablar un rato largo de Agustín, lo conocí, lo conocí adeante, el año pasado hicimos una linda amistad, que es yo, me bajé, terminó la carrera, me subí a la camioneta, agarré el celular y tenía un mensaje de él con unas palabras que me las guardo para mí, pero que como un tipo de la magnitud de Agustín puede decir o pensar eso de mí, me supera, lo sigo a muerte, todas las carreras que corre y que puedo, el celular, la cámara a bordo de él, toda en la televisión. ¿Qué pensás de lo que está haciendo? No, que me sorprende porque lo dije en un análisis que yo tengo, conductivamente no me sorprende nada de Agustín porque lo vi un año compartiendo equipo, o sea, sé lo que puede hacer arriba en auto por todo lo que vi en el TC. Pensé siempre que podía estar a cualquier nivel, en cualquier tipo de auto, no pensé que tan bien en un IndyCar, pero sacando de lado la parte conductiva y lo talentoso que es, la cabeza que tiene. Grande, por cierto. Grande, por cierto, pero tenés que dejar todo lo que tenía acá, siendo un número uno indiscutido, lo quería todo el mundo tenerlo, ir a ese nivel, a estar con esos pilotos, con ese profesionalismo, con esa dedicación, solo con su familia, con Josefina, qué sé yo, yo si lo tengo que hacer no sé si estaría preparado para hacerlo, él con la pérdida de su padre, su hermano, la verdad que me sorprende mucho más y admiro mucho más la capacidad que tiene para afrontar eso que la capacidad que tiene que ya todos sabían para manejar un auto de carrera. Linda reflexión. Propongo una breve pausa, ya estamos, tenemos mucho más material todavía para compartir análisis del estado del campeonato. Marcos Di Palma estuvo en Rafaela, giró en Rafaela, ya lo estamos compartiendo en un ratito. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC, un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía, homenaje, Mouras, príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!